Bienvenidos hermanos, viernes de esta semana número 12 del Tiempo Ordinario, pero hoy con una celebración muy linda y muy especial. En Colombia recordamos con gran amor al Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que Colombia fue consagrado a este corazón lleno de amor, al corazón de Jesús. Por eso hoy, de manera muy especial, oremos por nuestro país Colombia. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos ilumine, que nos regale la paz, el diálogo. Recuerden lo que decíamos en estos días, dar frutos buenos. Pidámosle al Señor por nuestro país, por todas las necesidades, no solamente violencia, sino corrupción, hambre, necesidades, tantas cosas que vemos a diario para que el Señor nos haga dóciles a su palabra. No pidamos el cambio para el país. El cambio empieza por una conciencia que tome cada uno de nosotros de hacer el bien a los hermanos. Y que esta lección de hoy, orando por nuestro país Colombia, y por todas nuestras realidades, ilumine nuestro corazón. Tomamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 3 al 7. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, y escribas esta parábola. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Amén. Qué lindo evangelio para una linda solemnidad, para un país como el nuestro. Lleno de amor. Un país, hermanos, que tiene tantas cosas maravillosas. Su gente, su naturaleza, su alegría, su folclor, su cultura. Tantas cosas. Hermanos, qué alegría saber que el Señor tiene su mirada puesta en nosotros. Qué rico, hermanos, cuando Jesús le habla a uno a través de la parábola del buen pastor. Pastores con el corazón de Jesús. Colombianos con el corazón de Jesús. Hermanos dispuestos a amar. A ir en búsqueda de aquel que está perdido. Ir en búsqueda de aquel que se ha descarriado, que se ha alejado del camino. Yo quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes que nos está viendo. Y no solamente aquí en Colombia, sino en tantos lugares del mundo. Vamos a ir a recoger a aquellos que están hoy perdidos. Vamos a ir a recuperar a aquellos que se han perdido en el camino, que se han descarriado. Vamos a salir al encuentro del hermano necesitado, del que se equivoca. Vamos a corregirlo con amor. Vamos a compartir amor. Es la fiesta del sagrado corazón. Es tan sagrado el corazón que si el corazón no funciona, perdemos la vida. Y esto es, hermanos, importante que lo tengamos presente. ¿Cuál es el campo? Nuestro país, sus países, su familia, su hogar, su lugar de trabajo. ¿Quiénes están descarriados? No sabemos. Eso lo sabe cada uno. Ayudemos. Cuando dice el Señor, reúne a los amigos cuando encuentro la oveja y les dice, felicítenme. ¿Por qué? Porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Qué rico que usted volviera a encontrar el amor en su familia. Qué rico que usted hoy encuentre la paz en su enfermedad. Qué rico que hoy usted encuentre el gozo de saber que en medio de la crisis económica tiene una familia que le apoya, que le ama, que en medio de esas situaciones afectivas, en medio de esas rupturas amorosas, en medio de esas soledades, usted hoy se dé cuenta que el Señor lo abraza, lo coge, lo carga y lo lleva en su hombro. ¿Para qué? Para que usted sienta amor. Qué bonito cuando el Señor dice, no deja las 99 en el campo y va a traer la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Hoy, hermanos, qué rico que todos los que nos sentimos que nos hemos descarriado, que nos hemos cambiado de camino, que nos hemos perdido, hoy el Señor nos está encontrando. Hoy el Señor nos está cargando y nos está poniendo en sus hombros. Él está feliz de encontrarnos a través de esta lección divina. Por eso la campaña de Uno Más no es una invitación comercial ni nada de eso. Muchas personas piensan que es así, no. Esta palabra puede transformar vidas. ¿Qué es lo que queremos? Que llegues a hacer el corazón. Por eso aquí no hacemos ningún tipo de pauta comercial dentro del alexio. ¿Por qué? Porque lo único que queremos hacer es que el amor de Dios toque el corazón de otros. Que usted esta mañana que vio el alexio, o ahorita en la tarde, o en la noche, a la hora que sea, usted se sienta encontrado o encontrada por el amor de Jesús, se sienta levantado de su dolor, de su tristeza, y llevado en los hombros de Aquel que nos ama. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Estoy seguro que en nuestras familias hay alguien que necesita ser salvado. Estoy seguro que en su lugar de trabajo, en su empresa, en su oficina, alguien necesita ser salvado. No es condenarlo porque cree o no cree, no. Hermanos, ni tampoco porque practica una religión distinta. Aquí yo hago una invitación es a la unidad. Recuerden que familia que obra unida permanece unida. Si en nuestro país y nuestros países se uniera más en el diálogo, en la misericordia, si cada uno de nosotros revisara sus actos, sus acciones, y se diera cuenta que va por el camino equivocado, les aseguro, hermanos, que habría una conversión profunda, que habría una conversión verdadera. Yo me pregunto, ¿será que yo estoy obrando bien? Si yo siento miedo es porque voy por el camino equivocado. Si yo siento paz en mi corazón es porque voy en el camino de Dios. Y eso es estar en el corazón. El corazón es el signo del amor, no un amor comercial. Un amor que ha sido traspasado. Un amor que ha dado todo. Un amor que se entregó en la cruz. Un amor que es tan grande que nos invita hoy a felicitar. Y hoy el Señor nos felicita a todos los que de verdad dejamos que esta palabra toque nuestra vida. Hermanos, si compartiéramos sin sacar en cara, si dejáramos de regañar a todos, corregir no necesariamente implica un regaño, implica reconciliar, un abrazo, un beso. Póngase en los zapatos del otro, por un momento. Piensa en la necesidad del otro. Piensa en por qué la otra persona está llena de rabia. A veces nos toca dar el paso, ceder. Es que si nos igualamos en orgullo, nunca vamos a conciliar. Eso es lo que hoy quiere el Señor. Que los que están perdidos o los que están en camino a perderse hoy puedan ser encontrados por un amor mayor. Un amor de papá, un amor de mamá, un amor de hijos, un amor de hermano, un amor de compañeros, un amor como el corazón de Jesús. Bueno, un saludo muy especial para Norma Jiménez Pérez. Gracias, Padre Luis Enrique, por estas hermosas palabras que son un bálsamo para el alma. Dios lo bendiga siempre. Saludos desde México. Gracias, Norma, para ti y para todos los mexicanos que nos escriben desde muchos lugares. Gracias por vernos. Gracias por compartir. Elena Díaz. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por sus oraciones. Elena, para ti, tu comunidad, tu familia, tus amigos, una bendición muy especial. Francisco Almonte, saludo, Padre, desde República Dominicana y que las bendiciones de Dios cada día aumenten. Gracias por su palabra. Francisco, qué rico para todos los que en República Dominicana nos ven, nos escriben y comparten esta lección divina. No se olviden de la tarea, uno más. Uno más, como les dije en la lección, no estamos haciendo nada comercial. Hermanos, es que la palabra de Dios se tiene que multiplicar. Esto no es solamente para chatear, para whatsappear, para entrar a Facebook, no. También es para orar. También para leer cosas bonitas. Es decir, hermanos, hay que alegrar la vida. Es decir, no solamente los memes, sino que también un Alexio, diez minuticos, mientras usted va en su carro a su trabajo, mientras usted hoy, antes de salir al fin de semana, antes de irse para su casa, le escucha la lección divina, o el vivo la escucha, invite a otros que la escuchen. Son diez, doce minuticos, donde lo único que queremos es sentir el amor de Jesús, compartir el amor de Jesús, predicar ese amor de Jesús. Y hoy más, en esta solemnidad del sagrado corazón, que el corazón nuestro sea sagrado como el de Jesús. Y yo los quiero bendecir con la fuerza del amor, la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.